Mejora la capacidad pulmonar. La natación requiere técnicas de respiración controlada, lo que puede fortalecer los músculos respiratorios y aumentar la capacidad pulmonar. Esto puede ser beneficioso para personas con asma u otros problemas respiratorios. Alivio del estrés. Se sabe que la natación tiene un efecto calmante, reduciendo los niveles de estrés y promoviendo la relajación. Los movimientos rítmicos combinados con las propiedades relajantes del agua pueden ayudar a aliviar la ansiedad, mejorar el estado de ánimo y mejorar el bienestar mental en general. Rehabilitación y recuperación de lesiones. Debido a su naturaleza de bajo impacto, la natación a menudo se recomienda para la rehabilitación. Puede ayudar en la recuperación de lesiones, mejorar la fuerza muscular y restaurar el rango de movimiento. Mejora la coordinación y el equilibrio. La natación requiere coordinación entre los brazos, piernas y la respiración. Nadar regularmente puede ayudar las habilidades de coordinación y el equilibrio.